Yo he tomado la decisión de tratar de resolver tres problemas a fondo y por supuesto tratar de avanzar lo más que podamos en el resto de los problemas pero dejar resueltos tres problemas de una vez y para siempre. Si cada uno de los ocho presidentes que me han precedido hubiera resuelto tres problemas, tuviéramos 24 problemas resueltos en 30 años y a la fecha no tenemos ninguno. Y los tres pilares de este plan de gobierno son la generación de empleo, la lucha frontal a la inseguridad y el combate al alto costo de la vida. No los he escogido al azar, hemos consultado al pueblo hondureño, lo hemos consultado a través de encuestas y lo hemos consultado a través de visitas a muchos y muchos pueblos, aldeas, barrios y colonias. He platicado con muchos hondureños, aspiro a ser presidente para representarlos a ellos.